La Comisión Federal de Electricidad anunció que continuará la reducción de tarifas eléctricas durante este mes de julio en todo el país. Este es el séptimo mes del año que bajan las tarifas eléctricas en comparación con el año pasado. Durante julio, la reducción de las tarifas eléctricas en el sector industria será de entre 27 y 36 por ciento. Para el sector comercial, la baja será de entre 12 y 24 por ciento. En el sector doméstico de alto consumo, la disminución será de 11.4 por ciento. Para el sector doméstico de bajo consumo, la tarifa eléctrica se mantiene, es decir, no subirá durante este mes y se habrá concretado una reducción del 2 por ciento en comparación con el costo que tenía en diciembre del año pasado.